Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Rabbi Eshral-Lisad Re-Wayas-Sill-Liyam Re-Wahlu Datamil Insani Wa-Fuqah-Hu Qawli Assalamualaikum Hermanos en la senda del Islam Y la paz de Dios sea con ustedes Invitados de honores A la primera conferencia del despertar islámico En la ciudad de Teherán, Irán Hoy permítanme Hacerles un homenaje A los héroes desconocidos Por un licenciado de jurisprudencia islámica Egresado de la Universidad Juyatía De la ciudad de Qob República Islámica de Irán Mi ponencia el día de hoy Es el matar, comprar e ignorar Tácticas de opresión de los gobiernos imperialistas Sionistas y neoliberales Si le hacemos un estudio a las tácticas De los opresores Encontraremos muy claramente Que en el transcurso de todas las épocas Ellos han usado tres maneras Perversas y satánicas La cual es Uno, el asesinar O borrar del mapa a los líderes Dos, comprarlos Tres, ignorarlos La táctica de matar es de Época legendaria Cuando los brujos Hechiceros Pronosticaban Que muy pronto Nacería la persona Dirigida por Dios Para derrocar los gobiernos Opresores Entonces Estos perversos Sin pensarlo dos veces Daban la orden de matar A todas las embarazadas Nacer el patriarca Abraham Van en una cueva Hasta su adolescencia La intriga de los hijos Del profeta Jacob A su hermano Yuzu José Que la paz de Dios Sea sobre él El martirio Del profeta Yahya Juan Bautista Aleix Salam En anhelo De crucificar Al profeta Isa Jesús Y los intentos De acabar con la vida De nuestro profeta Mohammed Salas Salam Matar así Fue la táctica Cobarde De los bandidos Y opresores Te matan Porque dices la verdad Te matan Porque no apoyas Al opresor Te matan Por no colaborar A los bandidos Te matan Por tu propio dinero Te matan Por tener bienes O tierra Y hasta te matan Por tener simplemente Una mujer bonita O creyente El siglo De la modernidad Los opresores Se han ido perfeccionando Cada día Más y más Un país atrasado Políticamente Para los grandes Pensadores Imperialistas Es cuando tienen Que llegar Al punto De acabar Con la vida De los líderes Opositores Ellos aprendieron Que cuando se mata A un líder Realmente acaban Con su cuerpo Pero no con sus ideales Esos ideales Se fortalecen Y se convierten En una revolución En el futuro En la medida Que ellos No pueden darle Al pueblo Un bienestar seguro Es el caso De haber asesinado A Gandhi Con la no violencia Es como inmortalizar A Zapata En México Al Che Guevara De Argentina Salvador Allende En Chile Gaitán y Galán En Colombia Shahid Bejesti Morteza Mutajari En Irán Malcon X Y Martin Luther King En Estados Unidos Algunos de los que mencioné Es posible que cuando Estaban vivos No tenían tantos seguidores Que cuando fueron matados O martirizados Algunos países Algunos países atrasados Latinoamericanos Africanos Y hasta orientales Y occidentales Son los que se vanaglorian Y lo muestran Por televisión Y la prensa mundial Cuando matan A uno de sus líderes Que no tiene su misma ideología Compañeros Y compañeras De la mesa Invitados En el primer congreso Del despertar islámico Lo digo como colombiano Porque soy colombiano Pero cada uno De ustedes Pueden medir la táctica A nivel de opresión Que tiene su gobierno Puede ser arcaica Moderna O neoliberal Es decir La política internacional Que busca por todos los medios Comprar a su enemigo Es la nueva táctica Muerte en vida Alerta Esa táctica también existió En el tiempo De los sagrados E inmaculados profetas Salva Salva A todos ellos Los quisieron matar Después comprarlos Y por último Ignorarlos Como ejemplo Tenemos a nuestro Amado profeta Mohamed Salva Salam Que llegó a decir Aunque me pongan El sol en la mano derecha Y la luna en la izquierda No abandonaré Mi mensaje Porque este viene De Dios El Omnipotente A nuestro profeta Mohamed Salva Salam Más de cien veces Intentaron martirizarlo Más de mil veces Comprarlo Y hasta el siglo de hoy Lo han buscado Como ignorarlo Nuestro inmaculado Nuestros inmaculados Imames No fueron la excepción A ellos También los quisieron Matar y comprarlos Por tal motivo Nuestro padre De los mártires El imán Hussein Alay Salam Dijo No veo en la muerte Más que prosperidad Porque vivir con el opresor Es la propia calamidad Y también dijo Lejos de nosotros Está la humillación Y nuestro imán Alay Salam Dijo He triunfado Por el Dios De la cajaba A grandes sabios Luchadores Líderes Pensantes Defensores De los derechos humanos Líderes políticos Los han querido matar Y por último Comprarlos Pero ellos Han deseado la muerte Líderes de la República Islámica Irán Del Líbano Palestina Líderes latinoamericanos Y líderes africanos Les ha tocado vivir Estas tres tácticas De la opresión imperialista Si comprendemos La táctica cobarde De los opresores Que es matar Comprar e ignorar Nos ayudaría A estar atentos Y nutrirnos Con mucha unidad Y conocimiento Para desmascarar A tan fatal Y peligroso enemigo Hoy quiero hacerles Entender más que todo La tercera táctica Opresora imperialista Que es ignorar E incivilizar A tu enemigo Esta táctica Es el control total De los medios de comunicación Que se basa en transmitir Y hacer llegar A tu subconsciente Lo que quiere tu enemigo Frente a una sociedad Y al mundo Sin tener la oportunidad De escuchar Ni un discurso De su contrario Solo te llenas Y aceptas Lo que te muestran Por la radio Televisión Y internet De una parte unilateral Sin tener la opción Ni mucho menos Preguntar Que dice la contraparte Y en el caso Que te llegues A preguntar Te tildan De uno de ellos O más bien Ya eres terroristas O seguidores Del eje del mal Hoy permítanme Homenajear A un presidente Que en mi país No puedo decir su nombre Él no es musulmán Su ideología socialista Unida con el amor A Jesús y a Bolívar La verdad Que me confunde Pero eso no me deja De seguir insistiendo Que es un orgullo El presidente latinoamericano ¿Saben por qué? Por cuatro razones La primera Es que no le tiene miedo A la muerte Segundo No se deja comprar Es duro con los opresores La tercera No es ladrón Y cuarta Ama profundamente A las mujeres Y ellas A él El tercer atributo El no comprar En nuestros países Es digno A cualquier persona De ponerlo En el pedestal De un líder Hoy El no robar No son atributos Éticos y morales No ser ladrón Por la desintegración social Que vive en nuestros países Te convierten en un líder Esa táctica opresora De ignorar E incivilizar A tu enemigo Se vente con el conocimiento El ignorar Frente al saber Los exhorto A los que me escuchan En esta ponencia A no tragar entero En investigar A tu oponente Cuando se ha visto Que ataque a mi enemigo Sin conocer Lo que tiene Y lo que piensa Esta nueva táctica Nos lleva a escuchar Aunque por un día Los discursos Pensamientos Y libros De tu oponente Que alegría Me daría Que reflexionemos Un momento Y empiecen A estudiar A tu opositor Te aseguro Que cuando lo ataques No tendrás arrepentimiento Porque lo hiciste A conciencia Y con conocimiento Como musulmán Invito A que conozcan Realmente Que es el Islam Quien es el imán Jomeini Y el ayatolá Jamenei E invito A que nos inviten Para que en sus países En escuelas Colegios Y universidades Envien a musulmanes Con conocimiento Para que les haga saber El significado Del huilá y atulfaqui La supremacía El más sabio Y así acabar Con la táctica De ignorar E incivilizar Permítanme hacerles Un homenaje A los héroes Desconocidos Muchas gracias